Perdido estaba sin ti Señor No había ni rumbo ni dirección Solo había placeres y tentación Llevándome a mi destrucción Y fue en ese momento Cuando tú Jesús Llamaste a mi corazón A mi corazón No quise escuchar No te dejé hablar Creí que con mis fuerzas La felicidad podía encontrar Quise sobrevivir Lo que alcancé fue morir Pero sin darme cuenta Tú estabas ahí ¿Cómo es que tú Tú me puedes amar De tal manera Y tanto perdonar? ¿Cómo es que tú Reenvivo a tus pies Hoy tu siervo soy Una nueva vida Empiezo hoy Mi Dios Perdido estaba sin ti Señor No había ni rumbo ni dirección Solo había placeres y tentación Llevándome a mi destrucción Llevándome a mi destrucción La felicidad Y la felicidad Y la felicidad podía encontrar Quise sobrevivir Lo que alcancé Lo que alcancé fue morir Pero sin darme cuenta Tú estabas ahí Tú estabas ahí ¿Cómo es que tú Me puedes amar De tal manera De tanto perdonar? ¿Cómo es que tú No te olvidas de mí Cuando tantas veces Yo me olvidé de ti Y por tanto amor Hoy Jesús me entrego a ti Reenvivo a tus pies Hoy tu siervo soy Una nueva vida Empiezo hoy Mi Dios Mi Dios Gracias por ver el video.